Amó a uno de los héroes más grandiosos de América del Sur. Su apasionado amor por él, el crucial papel que jugó en su vida y su importante contribución a la historia, han sido injustamente ignorados. Fue temida porque era inteligente, valerosa, temeraria y provocadora. Desafiando todas las convenciones establecidas en su época, Manuela Sáenz fue la mujer que conquistó el corazón de Simón Bolívar, compartió sus batallas y sus sueños y permaneció a su lado hasta el final de su vida. Manuela Sáenz, la pasión de Bolívar. En 1822, a los 39 años de edad, después de libertar en menos de 10 años a Venezuela, Colombia y Ecuador del yugo de la opresión española, y unificarlos en lo que más tarde se conocería como la Gran Colombia, Simón Bolívar lo tenía todo, o al menos eso creía. Era un brillante estadista y un soldado coronado de gloria en el campo de batalla, que disfrutaba de la admiración y el amor de numerosas mujeres. Bolívar sabía que ganaría aún más batallas, liberaría más territorios y conquistaría más mujeres, pero nada lo había preparado para Manuela Sáenz. Ella no sólo compartía sus ideales, sino que también era tan destacada como él, resuelta, original, apasionada y atrevida. Con ella, el libertador perdió su corazón. Su tórrida historia de amor sucede en una de las épocas más vívidas de la historia de las Américas, durante los últimos ocho años de la vida del libertador y entre la apoteosis y la desintegración de su sueño, la unificación de un continente independiente y libre. Nacida en Quito, Manuela era hija ilegítima de un juez español casado y de una criolla de buena cuna. Había pasado una inquieta niñez vagando por el campo, y para coartar su ya rebelde disposición, Manuela fue enviada a un internado donde al parecer aprendió más que latín, griego y bordado, porque escapó a la edad de 16 años con un joven soldado español. El amorío con el joven tuvo un agrio final, y Manuela regresó a su familia para ser desposada a los 17 con el anciano inglés James Thorne, un rico comerciante. Pero su anterior amante regresó a Quito, razón por la cual el marido decidió trasladarse con ella a Lima, donde esperaba que las excentricidades de su mujer no se notaran. Sin embargo, Manuela no podía pasar desapercibida. Manuelita era una transgresora nata. Ella montaba a caballo como un hombre, no de lado como era convenido para las mujeres. Sabe manejar las armas. Ella usa un par de pistolas a la cintura. Ella viste como hombre. Estos talentos poco convencionales la llevaron a unirse al movimiento de liberación contra España, y fue una de las primeras mujeres en ser condecoradas por el revolucionario argentino, el general José de San Martín. Pero como la mayoría de las mujeres de su tiempo, ella soñaba con el hombre cuyos logros resonaban en todo el continente, Simón Bolívar, el libertador. Por razones emotivas, ella estaba ligada a la idea de la independencia. ¿Y qué se iba a imaginar que se le apareciera el generador de la independencia? Es decir, independientemente de que fuera bajito, flaco, enfermizo, neurótico y mujeriego, era el libertador de un continente. Regresó a su ciudad natal a tiempo para ver a Simón Bolívar entrar en Quito el 16 de junio de 1822. Sus tropas acababan de expulsar a los españoles del Ecuador. El libertador estaba de fiesta. La celebración de aquella noche sería única. Entre todas las invitadas al baile de celebración, la más hermosa era Manuela Sáenz, tanto que a sus 24 años de edad, era llamada la bella. Cuando los ojos de Bolívar se encontraron con los de Manuela, nació una histórica pasión. Esa noche, se entrelazaron los destinos de Manuela y Bolívar. Cuando Simón Bolívar conoció a Manuela Sáenz, llevaba más de 10 años de guerra. Había enviudado poco después de su matrimonio y juró no volver a casarse de nuevo. La novia de Bolívar era la independencia del continente. Soñaba con un mundo de prosperidad y democracia, de igualdad y educación para todos. Nacido en el seno de una adinerada familia venezolana, fue educado de acuerdo con los parámetros de la filosofía liberal francesa, había viajado por Europa y sentía una ilimitada admiración por Napoleón Bonaparte. La opresión española en el continente suramericano pronto se convirtió en su obsesión y con sólo 30 años de edad, emprendió la campaña libertadora. Desde aquel momento, sus hazañas en el campo de batalla y en las arenas políticas se volvieron leyenda. En 1822, Bolívar era presidente de Colombia, un brillante estadista y soldado, y estaba en la cima de su popularidad, tanto en la guerra como con las mujeres. Una de las cosas que encantaba y que seducía de Bolívar era su capacidad verbal. Era un maravilloso hablador, y eso lo dicen aún sus enemigos. Los colonistas dicen que él era como un encantador de serpientes. Eso se veía en Bolívar en todas las recepciones. Siempre fue muy solicitado. Desde luego que tenía su enteramiento romántico, porque Bolívar fue un gran romántico. Durante las 12 noches que estuvieron juntos en Quito, Bolívar no permitió que Manuela pensara ni por un momento que su relación iba a ser duradera. Aunque compartía sus metas e ideales, Manuela sabía que para acercarlo a ella también tenía que compartir su guerra. Así que se dedicó a recaudar fondos para el Ejército Libertador. Sin embargo, su contribución más importante fue otra. El espionaje fue muy generalizado en esa época de la independencia. Espionaje de parte de los realistas y de parte de los parciotas. Y se hacía a través de muchos conductos. El más ignaro, el más desconocido, el más modesto de los hombres, de las mujeres, hacía espionaje en favor de la causa. La guerra de independencia atravesaba un momento decisivo. Para Bolívar, la información sobre el Perú, donde España todavía era una amenaza, era de importancia estratégica. Manuela sabía que esa era su oportunidad. Recién llegada de Lima, ella era la persona que podía proporcionársela. Manuela tiene acceso a muchos mundos. Tiene acceso al mundo de la gente adinerada. Además, tiene ese grupo de mujeres que la sirven. Especialmente sus dos esclavas de largo tiempo de servicio, que son Jonotasi y Natán. Y a través de ellas, Manuela sabe y recoge todos los chismes y todo lo que se dice entre la tropa. Durante los seis meses siguientes, Bolívar solo regresó dos veces a Quito, atareado en conformar un ejército, de velar rebeliones y atender asuntos de estado y del corazón. Los rumores del idilio de Manuela con Bolívar habían llegado a Lima y a los oídos de su enfurecido marido. Pero ella no desistió. En el reencuentro con su amante, se debatió entre los sentimientos provocados por esa conflictiva relación, celos, ira y ternura. En esos primeros meses de 1823, la situación del Perú reclamó la presencia de Bolívar. Los amantes tendrían que separarse muy pronto. El Perú era el campo de batalla donde España aún no había sido definitivamente derrotada. Sede del trono del virrey, la tierra del poderío inca y la fuente de la riqueza española. Los realistas trataban de mantener desesperadamente lo que consideraban sus posesiones. En septiembre de 1823, Bolívar llegó a Lima y encontró un caos absoluto. Solo la capital y una pequeña zona de la costa estaban en poder de los patriotas. A lo largo de los Andes, el ejército realista se desplazaba a voluntad, amenazando con atacar en cualquier momento a Lima, donde la situación era muy inestable. El país estaba dividido en facciones patriotas rivales y solo una de ellas había pedido la ayuda de Bolívar para luchar contra los españoles. Estaba en medio de la anarquía. El Libertador estableció su cuartel en el pequeño pueblo de la Magdalena, en las afueras de la capital, desde donde esperaba solucionar los problemas de Perú. En esa circunstancia se presentó Manuela. La llegada de Manuelita a la casa de la Magdalena en Lima fue para el Libertador una hecatombe. El Libertador no la había llamado. El Libertador no esperaba que esto sucediera. Tiene que medir qué le va a significar a él y qué puede suscitar para sus enemigos esa presencia de una mujer casada viviendo con él libremente. Y ni siquiera en medio de la guerra, Bolívar quiso evitar su presencia. ¿Qué le encontró a Bolívar? La persistencia, la testarudez, la forma como lo seguía. En vez de molestarlo, se le impuso. Se le impuso, es decir, encontró un temperamento tan fuerte como probablemente no lo encontró en mujer alguna en toda su vida. En Lima, Bolívar necesitaba a alguien en quien confiar. En octubre de 1823, Manuela fue oficialmente incorporada a su séquito. La encargó de sus archivos. Manuela se toma totalmente en serio esta función. Inclusive se manda a hacer un uniforme militar. El usar el vestido masculino es una afrenta. Y Manuela le gusta escandalizar. Eso es parte de su carácter. En noviembre de 1823, Bolívar había aplastado parte de la oposición a su gobierno en el Perú. Pero cuatro meses más tarde, durante su ausencia, Lima cayó en manos de los realistas. Bolívar tenía una nueva batalla por delante. Y como escenario, escogió las alturas de los Andes. En Lima, Manuela, la amante y ahora guardiana de sus archivos, estaba en la línea de fuego. Al amparo de la noche y llevando consigo los preciosos secretos y documentos de Bolívar, salió en su búsqueda por los escarpados caminos de los Andes. Durante días, en la terrible Puna, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, el escuadrón que acompañaba a Manuela cabalgó en busca de Bolívar, quien recorría la región en procura de víveres y abrigo para el ejército que estaba conformando. Mientras Manuela recorría los Andes, tras los pasos de Bolívar, sabía que era poco lo que podía esperar del Libertador. La guerra era un mundo de hombres y Bolívar no tenía tiempo para el amor. Manuela vio entonces que su participación activa en la causa de la independencia sería el único incentivo para afrontar las penalidades que le deparaba el indómito paisaje. Manolita se ocupaba de esos trabajos menudos, de cuidar a los heridos, de cuidar a la gente que tuviera problemas, de buscar ropa, de mover a las mujeres de los pueblos a donde llegaba. Hay una notable actividad de Manolita que fue reconocida por muchos de los oficiales de Bolívar. La soledad, la distancia y los rumores sobre las infidelidades de Bolívar llevaron a Manuela al borde de la desesperación y le confió a un amigo. Las desgracias están conmigo. Todas las cosas tienen su término. El general no piensa ya en mí. ¿Qué será eso? ¿Me podrá decir la causa? Yo creo que no, porque usted peca de callado. Pero ¿a quién pues le preguntaré? A nadie. A mi mismo corazón que será el mejor y único amigo que tengo. Estoy dispuesta a cometer un absurdo. Pero como de costumbre, la ira se apaciguó pronto. Los celos se convirtieron en amor y se consolidó una relación que soportaría las tensiones de la ausencia. Los amantes se encontraron en unas pocas ocasiones. Después de seis meses de preparativos, Bolívar condujo sus tropas a la victoria en el campo de batalla en Junín. Inmediatamente después, en agosto de 1824, Bolívar por fin vislumbró la batalla decisiva. Pero las noticias habían llegado al Congreso colombiano en Bogotá, el cual consideró su nueva campaña como una intromisión en los asuntos peruanos y temió que fuese considerada como una invasión a otro país. El Congreso le prohibió al libertador seguir adelante, pero Bolívar, presidente de Colombia, decidió ignorar al Congreso y ordenó a su segundo al mando, el general Antonio José de Sucre, continuar la marcha y enfrentar la batalla para expulsar definitivamente a España del Perú. Bolívar regresó iracundo a Lima, donde Manuela ya lo esperaba. Estaba furioso con el Congreso de Bogotá y ella no pudo aplacar su espíritu. Pero en diciembre de 1824, las noticias de la victoria de Sucre en Ayacucho lo reanimaron. El último ejército del Imperio Español en América había sido derrotado. En su casa de la Magdalena en Lima, Manuela compartió con Bolívar el júbilo del triunfo de Ayacucho. Ella es la señora de la Magdalena y ya el libertador la presenta como una compañera sin un título preciso, ¿no es cierto? Porque nunca tendrá un título ni una posición oficial a su lado. Pero es el momento en que ellos actúan como pareja y asisten a las recepciones. Y ella es una presencia tolerada y aún, digamos, admirada en la vida social de Lima. Esto era una verdadera pasión, una pasión enorme. Y uno no puede sentir una pasión tan grande por una persona aburrida, por una persona tranquila, por una persona normal, por una persona común y corriente. Pronto esa felicidad se vería amenazada. Abril de 1825 sería un mes oscuro para Manuela. James Stone, su marido, había vuelto a Lima y exigía su retorno al lecho matrimonial. Viene una época de conflicto entre los tres integrantes del triángulo. El marido que ha perdonado, la esposa que vuelve y el amante que está brillando con una luz inmensamente intensa. Dispuesto a aceptar que ha concluido esa relación y que todo vuelve al orden. Los problemas de Manuela con su marido, las incertidumbres políticas de Bolívar, sus constantes altercados y el carácter posesivo de ella, los estaban distanciando. El libertador buscó refugio en otros brazos, lo cual fue causa de frecuentes y escandalosas peleas entre ellos. Muchas veces el libertador tuvo que soportar los golpes de Manuela y alguna vez apareció con la cara arañada cuando ella le encontró dentro de la cama un arete, prueba irrefutable de que otra mujer había estado durmiendo con él. Fue la única herida que recibió Bolívar en alguna batalla que hubieran prendido, esta vez con la mujer. Sin embargo estas disputas no durarían mucho. Manuela había acordado con su marido mantener las apariencias, pero la sombra del libertador pesaba fuertemente en su matrimonio. Thorne sabía que a pesar de sus promesas Manuela mantenía correspondencia con Bolívar. El marido no estaba dispuesto a soportarlo más y planeó llevarse a su obstinada esposa a Londres. Bolívar se desesperó. Con que tú no me contestas claramente sobre tu terrible viaje a Londres. ¿Es posible mi amiga? Vamos, no te vengas con enigmas misteriosos. Diga usted la verdad y no se vaya usted a ninguna parte. Responde a lo que te escribí el otro día, de modo que yo pueda saber con certeza tu determinación. Tú quieres verme, siquiera con los ojos. Yo también quiero verte, y reverte, y tocarte, y sentirte, y saborearte, y unirte a mí por todos los contactos. Aprende a amar y no te vayas ni un con Dios mismo. Su relación con Thorne se convirtió en una guerra abierta, pero ella no cedió. En 1826 abandonó a su marido, y cuando éste le rogó que regresara, ella respondió. No más, hombre, por Dios. ¿Por qué hacerme escribir faltando a mi resolución? Mil veces no. Señor, usted es excelente, es inimitable, pero mi amigo, dejar a usted por el general Bolívar no es cualquier cosa. Y usted cree que yo, después de ser la querida de este general por años, y con la seguridad de poseer su corazón, prefiera ser la mujer del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ni de la Santísima Trinidad. Déjeme usted, mi querido inglés. A usted el amor le acomoda sin placer, la conversación sin gracia y el caminado despacio, el saludar con reverencia, el levantarse y sentarse con cuidado, la chanza sin risa. Estas son formalidades divinas, pero yo, miserable mortal, que me río de mí misma, de usted y de sus seriedades inglesas, digo que no me juntaré más con usted. Para Manuela, su relación con el Libertador fue la relación definitiva de su vida. Ella la decidió, yo creo que antes de que el Libertador fuera consciente de que Manuela iba a ser su compañera o su constante presencia en los años que venían, ella ya lo había decidido. Aquellos fueron días de dicha y sosiego para los amantes, pero los problemas que se estaban gestando en todo el continente también llegaron a su paraíso peruano. Bolívar soñaba con crear una serie de repúblicas andinas, siguiendo un mismo modelo y unificada sobre la base de un destino común. En 1825 había aceptado en el Alto Perú la creación de un nuevo país, el cual se llamaría Bolivia en su honor. Por supuesto no fueron muchos los que compartieron esa idea en el Perú y en el invierno de 1826 se fraguaban planes para derrocar a Bolívar. La animalversión contra Bolívar iba en aumento y se preparaban levantamientos en todos los países que había libertado. Había estado lejos de Colombia demasiado tiempo y el vicepresidente Santander le instó a que regresara para aliviar las heridas de su ausencia. En septiembre se preparó para su retorno a Bogotá sin el grueso de su ejército y sin Manuela. En septiembre de 1826 Bolívar no tuvo otra opción que regresar a Bogotá. La larga ausencia había debilitado su poder. Ya Santander lleva demasiado tiempo ejerciendo la vicepresidencia con poderes muy amplios y Bolívar sabe que debe su presencia ser lo suficientemente firme y contundente para recuperar el poder en un mundo que él construyó y que ve que se está desgranando. Las dificultades que enfrentaba Bolívar eran evidentes. Las rebeliones en Venezuela y en Ecuador estaban despedazando su sueño de la Gran Colombia. Bolívar aún estaba dando apenas sus primeros y complejos pasos. Bogotá era inestable. El libertador tenía un sinnúmero de problemas que enfrentar y no podía contar con el apoyo de Manuela. Bolívar regresa con esa misión que es la de consolidar su obra de libertador. Es absolutamente comprensible que no viniera con él una persona que iba a ser objeto de censura, que iba a ser mal mirada, que le iba a acarrear dificultades adicionales a las que él ya sabía que le esperaban aquí. Aún así, Bolívar desde Bogotá se lamentaba de la separación. Todo es amor en ti. Yo también me ocupo de esta ardiente fiebre que nos devora como a dos niños. Yo, viejo, sufro el mal que debía haber olvidado. Tú sola me tienes en este estado. Tú me pides que diga que no quiero a nadie. Oh no, a nadie am. A nadie amaré. El altar que tú habitas no será profanado por otro ídolo ni otra imagen, aunque fuera la de Dios mismo. Te amo y te amaré sola y no más. Vive para mí y para ti. Vive para que consueles a los infelices y a tu amante que suspira por verte. Si no rezo, estoy todo el día y la noche entera haciendo meditaciones eternas sobre tus gracias y sobre lo que harás y lo que haré cuando nos veamos otra vez. La crisis se extendía a lo largo de los Andes y Lima estaba conmocionada. En enero de 1827, las tropas colombianas que permanecían en el Perú se rebelaron contra el gobierno local y contra sus propios generales. Los soldados se sentían abandonados por Bolívar y a merced de un gobierno cuya autoridad rechazaban. El Perú, por su parte, ya no quería la presencia colombiana y encarceló a los rebeldes. Manuela, quien le rogó a los soldados que cesaran la rebelión y se reagruparan en torno a Bolívar, fue encarcelada en un convento. Tan solo cinco años antes, el mundo se le presentaba a ella lleno de promesas. Había encontrado el amor de su vida, lo había acompañado al campo de batalla y se había convertido en su favorita, y ahora, con 30 años de edad, estaba tras las rejas. Estaba muy sola. Pero ni siquiera la cárcel podía contener un temperamento tan ardiente como el de Manuela y siguió incitando a la contrarrebelión. El gobierno peruano no encontró otra solución que sacarla del país. En abril de 1827 estaba de regreso al Ecuador. En la casa de su hermano en Quito, Manuela esperó noticias del hombre que amaba. Hacía meses que no recibía una carta de Bolívar. Sabía que estaba ocupado, tratando de sofocar las rebeliones que amenazaban consumir su sueño de la Gran Colombia. En septiembre de 1827, tras seis meses de expectativa en Quito, recibió noticias de Bolívar. El hielo de mis años se reanima con tus bondades y gracias. Tu amor da una vida que está expirando. Yo no puedo estar sin ti. No tengo tanta fuerza como tú para no verte. Apenas basta una inmensa distancia. Te veo aunque lejos de ti. Ven, ven, ven luego. Por fin el libertador la amaba. Pero antes que nada, Manuela dejó en claro su posición. Estoy muy brava. Y voy porque usted me llama. Pero después no me dirá que vuelva a Quito. Pues más bien quiero morir que pasar por sinvergüenza. A la alegría del reencuentro se sumó la sensación de que Bolívar había envejecido. 20 años en la silla de montar. 20 años de batallas por el continente y de luchar contra sus enemigos políticos y contra las enfermedades. Estaban cobrando su tributo. Y fue la figura disminuida de un viejo de 45 años de edad la que le dio la bienvenida en su quinta a la ardiente Manuelita. Pero ella sabía que ya nada lo separaría y se trasladó a una casa situada justo enfrente al Palacio de San Carlos, la residencia presidencial. Y desde allí se constituye en una presencia y en una compañía bastante ambigua. Porque no es la esposa del libertador ni es un amante para mantener oculta. Manuela empieza a ejercer sus funciones de señora de su casa. Total que alrededor de ella se congregan los amigos, los afiliados a la causa del libertador. Y su casa es la casa de una conspiradora. La vistosa presencia de Manuelita en Bogotá causó furor. Pronto fue objeto de reprobación y odio. Pero Manuela se había vuelto indispensable para el libertador. Sus pasiones, sus locuras, su imprudencia, no solo eran toleradas sino que alimentaban su ternura. A Bolívar no le molestaba esa conducta de Manuela Sáenz. Por el contrario, le agradaba porque él también era un revolucionario. Porque él también frecuentemente hacía a un lado todos los convencionalismos sociales. En los días que siguieron al año nuevo de 1828, Manuela no pudo dejar de percibir el resentimiento que se venía gestando contra Bolívar. Los tres países que él había unido para formar la Gran Colombia, Venezuela, Colombia y Ecuador, tenían muy poco en común. Y sus intereses empezaban a entrar en conflicto. Había llegado el momento de ajustar cuentas. Y para Manuela y Bolívar, la causa, el incitador de la discordia, tenía nombre propio. Francisco de Paula Santander, el vicepresidente. Manuela no conocía personalmente a Santander. Lo único que sabía de él era lo que le había contado su amante. Su odio hacia Santander creció rápidamente. Y esto pronto le costaría caro a Bolívar. La relación entre los dos hombres era difícil. Habían luchado juntos y se respetaban. Pero ahora sus diferencias habían aumentado. Santander era un liberal que creía en un proceso democrático inmediato. Bolívar creía en una libertad moderada. Temía la anarquía. Desconfiaba de la democracia en manos de naciones jóvenes. Y defendía instituciones hereditarias intermedias en manos de unos pocos escogidos. Los aparentes visos monárquicos de tales ideas. Crearon entre Bolívar y su vicepresidente una incompatibilidad definitiva. En marzo de 1828 se reunió en Ocaña la convención convocada por Bolívar. Y en la cual él pretendía obtener más poderes. Pero las cosas no estaban resultando. Y la nueva constitución de Bolívar naufragaba. El forcejeo era entre Santander y el Libertador. Para empeorar la situación, estalló una rebelión en Cartagena, liderada por un santanderista. Y en Venezuela se preparaba otra. Manuela no cayó su indignación. Esto más ha hecho Santander no creyendo lo demás bastante. Es para que lo fusilemos. Dios quiera que mueran todos esos malvados que llaman Santander, Padilla, Paes. Sería el gran día de Colombia. El día que estos viles muriesen. Estos y otros son los que están sacrificando con sus maldades. Este es el pensamiento más humano. Que mueran diez para salvar millones. Esta diatriba no afectó para nada al vicepresidente Santander. Para él, la mujer no tenía cabida en la política ni debía inmiscuirse en asuntos de Estado. Y menos aún si era la querida del presidente. Pero Bolívar tenía en mente una medida trascendental, más allá de la antipatía entre Santander y Manuelita. Como no podía vencer a su muy popular vicepresidente, y dado que sus propios partidarios eran minoría, Bolívar tomó una determinación radical. El 13 de julio de 1828, asumió plenos poderes dictatoriales sobre la república y declaró vacante el cargo del vicepresidente Santander. Manuela decidió realizar su propia celebración. Y el 27 de agosto hubo una reunión en la Quinta de Bolívar, a la cual obviamente asistieron todos los bolivarianos. Y en medio del entusiasmo, de los tragos, del jolgorio, a Manuelita se le ocurrió fusilar a Santander simbólicamente. Entonces, armó un muñeco, al cual le puso el nombre de Santander, lo colocó en el patio de la Quinta de Bolívar, y el batallón Granaderos, que estaba presente, disparó contra este muñeco. Fue el fusilamiento de Santander. La fiesta terminó bastante destemplada y dio origen a que recibiera Bolívar las quejas y las acusaciones más agraviantes respecto a la actitud de Manuela y su grupo de adictos. Y él tuviera que pedirles, no solamente disculpas por esa farsa errónea, sino recriminarla a ella seriamente. Bogotá se sintió ultrajada. El depuesto vicepresidente de Colombia había sido deshonrado. Las repercusiones políticas fueron tan negativas que Bolívar tuvo que distanciarse de su temeraria amante. En cuanto a la amable loca, ¿qué quiere usted que yo le diga? Usted la conoce de tiempo atrás. Yo he procurado separarme de ella, pero no puedo nada con una resistencia como la suya. Sin embargo, luego que pase este suceso, pienso hacer el más determinado esfuerzo para hacerla marchar a su país o a donde quiera. Así, Bolívar alejó a Manuela de su presencia y ella regresó a su propia casa, desde donde miraba desafiante la residencia presidencial de Bolívar. Y ahí esperó a que su amante recuperara la sensatez. Bolívar se debate en esos instantes entre la razón política y la razón amorosa, entre condenar ese acto bochornoso que va a tener una gran influencia en la política, porque la prensa santanderista no dejará de echarle en cara este acto abominable. Bolívar estaba atrapado en la decadente atmósfera bogotana. Los soldados se quejaban por el atraso de sus pagos. Todo el mundo protestaba por el alto costo de vida. Los comerciantes lamentaban el deterioro de sus negocios. La aristocracia reclamaba a gritos sus privilegios. Y la intelectualidad estaba indignada por la represión de la dictadura. Todos culpaban a un solo hombre. Bolívar. Ahora se hablaba abiertamente de asesinato. Para Manuela, Santander era la cabeza de esta conspiración. La hostilidad contra Bolívar era manifiesta en los tormentosos días de septiembre de 1828. Y la amenaza que pesaba contra su vida en Bogotá no podía ocultarse. Bolívar necesitaba consuelo y apoyo urgente y se reconcilió con Manuela en el momento preciso para que ella protagonizara el episodio más importante de su vida. Ocurrió primero que Manuelita no estaba con Bolívar esa noche. Bolívar estaba con fiebre alta y le pidió a Ferguson que le dijera a Manuelita que fuera inmediatamente a verla. Y al fin Manuelita llegó allí al lado de Bolívar. Estaban en eso cuando empezaron a oír ladrar los perros hacia la medianoche. Manuelita alcanzó a mirar por la ventana sombras que cruzaban y que estaban entrando a Palacio en ese momento. Bolívar había estado bañándose, no tenía ropa, tuvo apenas el tiempo de ponerse un pantalón, una camisa y empezaron a golpear la puerta en el momento en que Bolívar estaba saltando por la ventana. Al fin tuvo Manuela que abrir y dijeron ¿Dónde está el tirano? Le preguntaron. Yo no sé, aquí no hay ningún tirano. Bueno, en medio de la discusión fueron a buscarlo y se dieron cuenta de que efectivamente Bolívar había logrado escaparse. Bolívar se escondió debajo de un puente y ahí estuvo casi hasta el amanecer. La situación fue controlada rápidamente y cuando se encuentran Bolívar y Manuelita de regreso a la quinta, Bolívar abraza a Manuela y los testigos de la época y todo han acuñado esa frase donde Bolívar le dijo Eres la libertadora del libertador. Ahora Manuela era la señora de la quinta. Organizaba la casa y atendía a los ilustres visitantes que acudían para rendir homenaje a Bolívar cuya salud se estaba empezando a quebrantar. Es muy bello que él en el momento de su crisis ya casi definitiva la acoja y le dé todo el respaldo de la convivencia y del reconocimiento de que es la mujer que ama. Aunque había escapado ileso del atentado, Bolívar se sentía desilusionado. Su gente lo había malinterpretado. A su país no le importaron sus sacrificios y sus esfuerzos por mantenerlo unificado. En un consejo de guerra se juzgó a más de 30 conspiradores. 14 de ellos fueron fusilados, los demás encarcelados o exiliados. Santander también fue enjuiciado. Una conspiración en la cual se quiso involucrar a Santander por el simple hecho de ser el jefe de la oposición política Libertador. Pero nunca se ha podido probar que Santander hubiera tenido participación en esa conspiración. Santander fue sentenciado a muerte, pero Bolívar le conmutó la pena capital por el destierro perpetuo de Colombia. En esta ocasión la voluntad de Manuela, quien pretendía la muerte de Santander, no se cumplió. El tiempo había consolidado la relación de Bolívar con Manuela y ella cuidaba la salud y el estado de ánimo del Libertador. La tuberculosis se precipitó y en octubre de 1828 Bolívar se separó temporalmente del mando y se fue al lado de Manuela. cuando estaban encontrando la calma en enero de 1829 el Perú invadió intempestivamente Guayaquil y Bolívar tuvo que encillar su caballo para correr a apagar el incendio que amenazaba su idea de una sola república. Pero de nuevo el gobierno de Bogotá no solo se opuso al proyecto sino que las voces de protesta aumentaron. Manuela asume entonces su tarea de defensora del nombre del Libertador. A todos los escritos que se publican en la prensa que atacan el nombre del Libertador ella responde y no solamente responde en papeles impresos sino que envía a sus sirvientes y esclavos a que peguen papeles en las paredes defendiendo el nombre del Libertador. Bolívar había pasado meses en el Ecuador tratando de pacificar la región. Cuando regresó a Bogotá en enero de 1830 se le recibió en silencio. El país estaba dividido a causa de la destitución de Santander a causa de su propuesta de una constitución que pretendía conservar instituciones hereditarias y a causa de su preferencia por un gobierno dictatorial. Esta sería su entrada final a Bogotá. El primero de marzo de 1830 Bolívar hizo lo que por tanto tiempo había deseado renunciar a la presidencia. Bien sabía Manuela que en el fondo de su corazón él quería que su pueblo le pidiera que regresara. Ella nunca lo había visto tan enfermo tosiendo y escupiendo sangre. Sus médicos eran incapaces de aliviar la terrible tos que le quemaba los pulmones. Venezuela su país natal al declarar su absoluta independencia en abril sepultó para siempre el sueño de Bolívar de un continente de Repúblicas Unidas. Unos días después sus amigos le llevaron un infortunado mensaje sería condenado al destierro. Partió de Bogotá el 7 de mayo de 1830. Bolívar estaba muy enfermo y era consciente de que iba a morir y no quería que Manolita la acompañara en esa fase final que lo viera descomponerse como los elefantes que se salen de la manada y se van a morir a un oscuro de la selva para que no vean el momento del deterioro final. Lleno de pena por tu aflicción y la mía por nuestra separación amor mío mucho te amo pero más te amaré si tienes ahora más que nunca mucho juicio cuidado con lo que haces pues si no nos pierdes a ambos perdiéndote tú. En diciembre de 1830 llegó de Santa Marta la noticia de la muerte de Bolívar. El mundo de Manuela se derrumbó había esperado reunirse con su amor y ahora estaba muerto. Y Santander el hombre a quien odiaba Manuela el hombre que se había opuesto a Bolívar regresó al poder y la condenó al destierro. Esa orden de destierro Manuela se niega a cumplirla. En realidad ella vive aquí hace ocho años o más tiene su casa su mundo este es el mundo que la mantiene cerca al libertador. Ella no tiene una familia que la reclame en el Ecuador ella no tiene un punto de regreso por lo tanto ella no quiere salir de Bogotá y es obligada. Su Bolívar había muerto no la querían en ninguna parte y era demasiado orgullosa para solicitar asilo. Regresó al Perú y se trasladó a Paita una oscura población portuaria. Casi en la miseria y coja debido a un accidente se ganaba la vida vendiendo tabaco y haciendo traducciones. Imperturbable y resuelta ella continuó defendiendo lo mejor que pudo la memoria del libertador. Solo unos pocos amigos de Bolívar permanecieron en contacto con ella y por ello supo primero la humillación del nombre de su amante y luego su posterior reintegro a la gloria. Pero el renovado entusiasmo por Bolívar a lo largo del continente no la incluyó a ella siguió siendo difamada y la historia pretendió olvidar su nombre y se quiso ignorar hasta hace muy poco tiempo que ella sacrificó posición y fortuna por Bolívar que lo siguió al campo de batalla que lo salvó de la muerte a riesgo de su propia vida y que su nombre estuvo ligado a la victoria de numerosas batallas durante la guerra por la independencia de América del Sur. Víctima de la difteria y en el más desolador abandono Manuela Sáenz murió en noviembre de 1856 a la edad de 59 años 26 años después de la muerte de Bolívar. Sus pertenencias la mayoría de sus cartas y casi todos los recuerdos y evidencias de su amor por aquel hombre que había libertado cinco repúblicas fueron quemados por temor al contagio. El hielo de mis años se reanima con tus bondades y gracias tu amor da una vida que está expirando yo no puedo estar sin ti no tengo tanta fuerza como tú para no verte apenas basta una inmensa distancia te veo aunque lejos de ti ven 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 luego ¡Gracias! Amén. Amén.